Baja pa' que trae en seco Oye, sándenme, no ya Fuego tiempo completo, vamo Si tú quieres enterarte To' los chismes de la farándula Se llama Zona Cero Es por cada clarita la magnífica Así que camina fino Que tú sabes que te vienes más casete Ay, ya tú sabes cómo viene el chisme Tú sabes cómo viene el brete Es que no quiere cantar Le dan tres tazas Toma el chocolate y más lo que es, así que prepárate. Agua, prepárate. Vamos pa. Oye que pones contigo, fuego contra el mundo. Relate. Oye, así que prepárate. Agua, prepárate. El fuego con maranca se quema. Preparate. Todo fuego con otra ola. Preparate. Fuego con otra ola. Preparate. Ola farándula completa. Preparate. Oye que pones contigo, fuego contra el mundo. Relate. Preparate. Oye. Así que prepárate. Agua. Preparate. Oh, liriga, 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 liriga. Compasión con nadie. Esta época es sin compasión con nadie. Todas las exclusivas siempre van a estar aquí. Todos los chismes de farándula. Si quieres enterarte por aquí. A la pasación poco claridad. Es por novia que no te avertí. Si tú quieres enterarte. Todos los chismes de la farándula. Ya te dije que es por aquí. Que no quiere cartole. Antretalla. Toma el chocolate y más lo que es. Así que prepárate. Agua. Prepárate. Vamos pa. Oye que pones contigo, fuego contra el mundo. Relate. Oye. Así que prepárate. Agua. Preparate. El fuego con Maranga se quema. Preparate. Todo fuego con otra ola. Preparate. Fuego con otra ola. Preparate. Ola farándula completa. Preparate. Ola farándula completa. Ola farándula completa. Ola farándula completa. Ola faría. Redalan. por el yuma que el lío no se caiga de los emas y ando con un combo que te metes placa a placa si no es muchacho le coja la serra repas tu me sirve cualquiera y realiza o si no es que no quiere cargos le dan tres tazas de chocolate y para lo que así que prepárate para mí me con los otros son con los otros que no se le descarga camina la venido a la onda lo bueno se este programa es presentado por buenos días llegó la más completa tengo una amiga mía que tienen una compañía housekeeper en que cora lo tienen ellos se le acaba de caer una persona en una escalera y no tienen abogado y ese es el reporte que se puede hacer nada que me llamen primero que todo que me llaman mandalera tú le has dicho que me llaman claro no que te llamen no yo yo le enseño hasta tu fotografía mira la gente tiene mucho miedo a veces llamarte esto es un amigo mío que se llama alguien tiene una compañía jardinería y le acaban de robar todo tú sabes que todos los equipos se los acaban de robar porque entraron a mozara a un restaurante aquí en la esquina y cuando salieron no tenían equipo tú crees que se puede hacer algo con ellos pero madalena yo no cobro por la llamada que me llamen yo le doy mi número directo whatsapp que me llamen me escriba mensajes de texto y para hablar con ellos que no tengan miedo de llamar no es que el problema es que una compañía de por ejemplo de jardinería está entrando a las casas y cuando venga a ver tienen un problema dentro de la casa o el marido se pone celoso porque jardinero está lo más bonito para que sepa para todos se debe tener un abogado desde acá es cuando uno tiene una compañía es importante cuando uno dueño de compañía hay muchas cosas que pueden pasar esto es un bakery un bakery de la dulcería mira esta gente tiene la dulcería hace más de tres años y no tienen ningún abogado te enseñé tu fotografía la dueña es una muchacha bien bonita pero la parte legal no para la parte legal fue que le enseñaste no claro le di tu teléfono para que para que te llamaran es importante tener un abogado siempre es importante tener contrato porque al final le ayuda para cualquier problema se asusta mucho cara y la gente piensa que tú vas a cobrar cantidad y todo eso y yo les explico a ellos que la primera llamada con karen suárez no cuesta absolutamente nada llamada la segunda la tercera la cuarta yo no cobro por llamada yo no cobro un mensaje de texto yo cobro solamente cuando se haga el trabajo yo te lo digo yo porque mira que yo si te llamaba a ti karen y jamás en la vida tú me has cobrado karen aquí tiene este otro caso que dice que por favor este sí te mandó todos los datos porque dice que tú lo llames a él oye el cliente que están equivocados verdad tranquilo yo lo llamo yo lo llamo si a mí me gusta ser el abogado de mis clientes y que sean mis clientes por los próximos 30 años o cada compañía definitivamente karen tiene que tener un abogado definitivamente no lo piense dos veces eso es lo que siempre digo llame a karen suárez sigue ahí en lo tuyo y ahí tiene los números de teléfono no dejes de llamar muchas gracias nos vemos mañana nos vemos mañana te quiero gracias hola mis amigos soy clarita la magnífica y les vuelvo a dar la bienvenida en esta edición especial de zona 0 vip y tenemos entrevista de lujo desde barrio pesquero en la ciudad de lince lima y quiero hacerle una bueno muchísimas gracias por prestarnos tu restaurante que además es muy bonito si a lo mejor la cámara puede ver un poquitito como cómo va la cosa por aquí súper chic un ambiente súper moderno urbano me gusta mucho como llegas a la gastronomía si además eres campeón de boxeo ya casi nos vamos todos los pasajeros con destino barrio pesquero que sí no sé cantar este bien fue una idea yo siempre he estado metido en el tema de atención al cliente y me gusta mucho la gastronomía este fue un proyecto una visión que tuve durante mucho tiempo darle comodidad amplitud buena comida y una calidad a todas las personas que vienen con la gastronomía marina que tenemos acá en perú tienes tienes una carta basta es un montón de cosas súper tradicionales pero tienen tienen una presencia espectacular me encantó la comida muchas gracias hemos tenido unas unos platos típicos que son de la costa del perú con una influencia norteña que es muy importante para nosotros porque es de donde se genera la mayor cantidad de platos este con pescados y mariscos entonces se maneja mucho la frescura los tipos de pescados las mezclas tiene música en vivo aquí también justo manejamos el tema de muchas de criollas salsa bueno pues mira él es el súper cantante el de los cuatro así que yo creo mi gente aquí cantando formando los puestos están grandísimos y lindísimos me encantó en las cámaras y que vas a cantar acá tenemos un vínculo hay un vínculo para que se pueda hoy gracias por recibirnos hoy aquí de corazón te lo agradezco mucho esto sale bueno sabes en mi canal de youtube y es precisamente estamos viendo la influencia de la música cubana en perú un país que nos ha recibido con los brazos abiertos y que ha permitido que sigamos llevando lo que es el legado de la música cubana pero también como los músicos cubanos se adaptan viven se pasa muchísimo tiempo del año aquí qué te parece eso a ti me gusta mucho porque se hace una mezcla cultural entre países que se quieren mucho y todos queremos progresar y que nos conozcan con las culturas que cada uno maneja y ahora pues conociendo a un artista pues muy famoso yo contento agradecido contigo también por la oportunidad y espero que puedan compartir un lindo momento aquí seguro que sí y una pregunta que te hago eres boxeador sí y me estás diciendo que pronto en enero vas a cuba sí para estaría para enero para febrero qué estás esperando de ese viaje me encantaría no me digas que está esperando el lujo porque tú sabes que te vas a casarme casarme ay te enamoró lo perdimos Anthony lo perdimos lo perdimos no las cubanas son buenas no las cubanas son lo más sí o sea conocer cuba el corazón de cuba la raíz como viven allá sus playas sus comidas este estar un poquito cerca porque realmente a mí me gusta mucho compartir con otros países y con el pugilismo piensas hacer alguna la verdad prefiero mirar porque son bravos los cubanos peleando no tenemos que arreglar no venía de vacaciones pero sí me encantaría conocer todo un poquito y muy agradecido ahora por la oportunidad gracias a ti por la oportunidad y nada barrio pesquero aquí les voy a estar poniendo durante todo esto va a estar pasando la dirección como lo puede encontrar para que vengan para si estás en Perú si eres músico o si eres un cubano que esté en Perú te va a encantar el lugar además nos recibieron con los brazos abiertos y también debes venir y visitarlo y ahora sí ya vamos a lo que vinimos caballero quiero darle la bienvenida a Anthony Puy y déjame te explico que este muchacho tiene historia para repartir muchos de los que me están mirando saben un poco de su trayectoria pero vamos a hacer que nos lo cuente por el mismo gracias por estar gracias a ti por la invitación tu sabes que te quiero mucho yo también te quiero mucho saben que Anthony estás de cantante lead le digo lead pero no sé decirlo en otro la voz melódica la voz melódica de los cuatro te ha tocado como que la responsabilidad de cargar con un privilegio del privilegio del privilegio que tiene unas canciones muy melódicas defendidas super porque lo he visto en vivo aquí ustedes van a estar mirando Anthony en vivo echándola durísimo como te sientes y que que significó ese pedazo de momento donde te dicen te toca asumir aquí a ver primeramente super contento de estar aquí en tu podcast tengo siguiendo desde hace mucho tiempo igual y nada a ver los cuatro para mí siempre fue una agrupación con la que yo me sintí identificado desde que desde que prácticamente se hizo sabes y para mí es una escuela en la que yo necesitaba eh y yo creo que va a pasar mucho tiempo para para que yo me termine de ir a jugar porque no no pienso en otro paso más allá de la agrupación sabes y entrar a los cuatro fue cumplir ese sueño me entiendes a mí literalmente me cambió la vida al entrar aquí pero yo en realidad no entré aquí porque se hizo el casting o o porque yo entré porque Dios lo quiso de casualidad Dios quiso que eso pasara, ¿cómo fue que pasó? ay yo 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 me encontraba eh sin hacer prácticamente nada en lo que en lo que respeta profesionalmente la música sabes que ya como decimos en el arco cubano me estaba como confundiendo esa de de intentarlo eh porque para los que no saben yo yo tenía una carrera en solitario también ¿me entiendes? y y un día un amigo mío que se llama Quirell del grupo LKM excelente compositor que es como si fuera mi hermano eh me dice oye eh acompáñame acá a ese ojito eh que quiero llevarle unas canciones eh que quiero mostrarle para para un futuro feature y que quiero que él quería ser como ahorita ¿no? y entonces ya eh eh llegamos ahí eh el cuento sale nos saludamos no se que él no me conocía ni nada no sabía de mí ni de nada entramos al estudio y Quirell empieza a ponerle unas canciones y en y en una de esas canciones hay un tema que sale de mi voz y ojito le dice ojito este muchacho y que le dice no míralo aquí aquí sentado y no se ve y ya ese día dentro de los cuatro pero el problema es que muchas personas como yo que si tuve la oportunidad de verlo porque viajaba mucho a Cuba en esa época te comentaba pero hay muchas personas que no saben de ese eh eh de ese programa que se hizo tan tan famoso donde hay la María Montpiera un jurado tenía jurado Pablo FG Mayito estamos hablando de la élite de Cuba eran coach eran coach para que tú después tuvieras la competencia cada vez que te tocaba exacto era por equipo era por equipo sonando en Cuba sonando en Cuba dio eh de los mejores talentos caray que en ese momento estaban en la isla a lo mejor eh sin estar relacionados a la música si los descubrió los descubrió sí ya tú tenías una carrera musical antes o era simplemente como hobby tuyo cantabas sí o ya tú estabas en algo yo sí yo trabajaba profesionalmente en baradero en los hoteles ¿sabes? o sea yo empecé en baradero con una guitarra por toda la calle hasta que ya me llegó mi aval de profesional y empecé a hacer ¿sabes? música en baradero para los turistas y eso y ya después de eso ya me presenté sonando en Cuba y lo gané ¿cómo fue el proceso de casting de Sonando en Cuba? ¿cómo es eso? cuéntanos un poco es más difícil entrar al concurso pienso yo que ganarlo porque en Cuba para no haber un secreto que es que es una cuna de muchos talentos ¿sabes? donde quiera que tú te pares tú como decimos le das una patada a la piedra y sale en un montaje ¿sabes? ¿sabes en una casa con los de todos o tu zona? no, o sea el concurso te pone tres hostales ¿sabes? occidente, centro y oriente y yo estaba con mis paisanos ¿sabes? que en realidad eran mis contrincantes ¡ay Dios! porque ahí tú no te enfrentas a otra región hasta la final ¿sabes? todo el tiempo compitiendo con tu mismo compañero ahí la convivencia era... era difícil ¿eh? Santiago Tierra Caliente no, pero... no, pero es que espera, espérate un momentito a mí me tocó como seis mujeres yo estaba solamente, éramos dos hombres en mi equipo y seis mujeres así que era fácil ¿sabes? no... claro, siempre son maternales éramos los niños lindos las chicas los niños, claro, las mujeres siempre maternales siempre ¿eres casado? no, no soy casado Anthony, no te has casado, me estabas comentando el otro día y yo quisiera que tú me dijeras cómo ves los artistas por ejemplo porque lo que no se puede negar es que tú ahora mismo por tu trayectoria, sí, por pertenecer a los cantantes lead de los cuatro tienes una visualización ante las damas bastante grande no se puede aparecer con un dedo es verdad hay posiciones que hacen que tú llamen la atención y estás en una eso es normal pero ¿cómo lo ves tú? porque yo he estado aquí y no he visto a nadie lo he visto siempre bien tranquilo estos muchachos lo que hacen es jugar Nintendo ni salimos del hotel no salen del hotel le traen la comisa y no van al lado a comer tú sabes, su comidita cubana más o menos parecida ¿cómo ves el amor tú? mira, yo soy un... bueno, no tanto en la actualidad pero siempre he sido un chavaco bien romántico y como soy compositor siempre le he escrito a las mujeres mis canciones son para las mujeres ¿sabes? yo me inspiro en las mujeres y en el amor y sí creo en el amor claro que sí pero... a la hora de yo, sabe publicar mi pareja o algo así ya soy más reservado con esas cosas ¿sabes? porque... yo creo que lo que se siente de verdad no es necesidad de publicarlo es verdad y... y en estos tiempos yo creo que lo que mucho se publica se daña sí, es como... mira Jodito me enseña mucho ¿sabes? y Jodito me dijo el otro día que el que más se justifica es que bueno, tiene la canción ¿me entiendes? que está como que forzando un batalla ¿entiendes? yo soy una persona que... sí, yo amo, yo quiero, yo adoro pero mis redes son para mi música ¿entiendes? el día que me case a lo mejor sí lo publico el día de un baby shower algo así pero prefiero que la gente se mantenga low key conmigo ¿me entiendes? yo soy bajo el fin ¿están haciendo... ok ¿están haciendo algún disco nuevo los cuatro? estamos haciendo como cinco discos ¿no te creo? ¿a la vez? es verdad porque según la cuenta que he sacado de la cantidad de canciones que hemos grabado wow mira hay un disco que va a salir casi ya que se llama El Viaje que lo hicimos en Barcelona eh... es un disco que tiene completamente otra cara de lo que la gente pudiera esperar de los cuatro ¿sabes? es un disco de Afrobeat ¿sabes? la gente dirá no ¿te gusta el Afrobeat? sí hay muchos de los géneros musicales que tengan que ver con los urbanos ¿sabes? y la gente dirá no pero si Anthony lo que canta es timba o los cuatro lo que hacen es timba o ojito lo que hace es timba o reggaeton no nosotros somos artistas urbanos que sabemos cantar todos esos géneros urbanos y ojito tremendo raperos y eso es melódico mi mecánica a la hora de cantar es el R&B el Pong, Yuma ese ¿me entiendes? que con el Afrobeat va directo ¿no? exactamente y aparte de eso tenemos también otro privilegio más que estamos ya cerrando ya conmigo ¿sabes? con los temas nuevos mucha música en verdad hay un disco de reparto que es con Jaiden que a la incorporación de ella porque ahora créeme que me quedé muy impresionada con Jaiden que estaba como que siguiendo los pases a la sal pero hay mucha canción nosotros no salimos del estudio no salimos del estudio literal es que aquí en Perú grabamos imagínate ¿sabes? nosotros no paramos de grabar que bueno eso que bueno eso Jaiden, el hijo de Jojito está en el grupo y lo estoy viendo como con los pasos de su papá rapeando y desarrollándose arriba Jaiden rapea muy bien y escribe muy bien osea escribe muy duro super duro tiene el don de la composición ¿qué es para ti? lo más difícil a ver en Santiago ¿a quién tú tienes? ¿cómo así? es decir, tu familia ¿quién te quedó en Santiago? tu mamá, tu papá, tu tía el hermanito ¿quién te queda allí? a mí yo todavía cálculo adelante me voy a tomar yo también el mío tú sabes mira yo para lograr el sueño mío de la música de cantar en los cuatro de ganar un concurso ¿sabes? siempre fue el sueño mío yo me sentaba en la voz aquí yo decía yo un día tengo que estar en un concurso ¿sabes? yo tuve que irme de mi casa de Palma ¿sabes? porque ahí no tenía oportunidades yo me fui con 18, 19 años y yo me he perdido el envejecimiento de mis abuelos me he perdido como mi hermano creció y obviamente yo lo vi era un hombre me he perdido el nacimiento de mi sobrina las cosas que pasan en las familias habitualmente que se cayó tu tía o se partió la cadera tu abuela todas esas cosas me he perdido ¿me entiendes? yo sé hoy mismo por la madrugada yo estaba pensando en eso de cuando he tenido que sacrificar para lograr esas cosas ¿entiendes? y en verdad me toca en plan de que me siento ya no profesionalmente pero por la oferta familiar siempre hay un vacío ahí ¿me entiendes? eso es cuando te toca pasar buena parte del tiempo el 31 de diciembre el 6 de noviembre de mi cumpleaños el 14 de junio de mi cumpleaños de mi mamá es bíngase 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 si yo estuviera cerca créeme que yo soy madre yo lo diría gracias a los cuatro como ya tengo una estabilidad digamos económica y eso claro ya puedo pasar más tiempo con ellos ¿me entiendes? ya él nomás viene a... va a la Habana va a la Habana se queda contigo y eso ¿sabes? es que yo pienso ya no es la primera vez ya tú lo debes saber que por razones de trabajo ahora estoy haciendo entrevista en algún momento fui promotora ¿tú sabes? del grupo y la convivencia es difícil sí ¿cómo la llevas? ¿cómo llevas a veces? porque ustedes llegan a ser más familia que la propia familia ¿el grupo tú dices? sí es difícil no, no, no a ver cómo te explico yo... estoy bien tranquilo yo lo veo sí, sí yo soy un petardo igual yo soy un petardo soy seriecito también tengo 33 años ¿sabes? tú no eres un niño aunque tengo muchas cosas chiquillos pero no la convivencia con el club es súper bien ¿sabes? nosotros somos muy unidos si te das cuenta para donde coge uno coge todos nosotros siempre estamos compartiéndolo todos somos bien aparte también oído él nos sabe? como que nos ha enseñado eso de la unión yo vengo de otras agrupaciones donde no donde no no tenía tanto de eso esa suerte el otro día estábamos regresando de Pisco y de Ica en la guagua y le voy a estar dejando aquí no, ruen de la vela le voy a estar dejando aquí el video de cómo estos niños se ponen sí, sí y nos han dejado hombres 50 minutos yo queriendo pescar como sea pero ellos estaban andándose un chicho cantando no, Sancho yo aquí he he tenido que superar esas cosas yo siempre he sido muy solitario en el plan de que nunca soy muy solitario en mi talla y aquí me he tenido que insertar y pero ya, ya lo estoy dando bien ya ahí está ¿quién es el más comelón? bueno, yo soy uno de los más comelones ¿quién se pone de primero? es que bueno, yo como mucho, en verdad ¿y quién es el más jodón? el que no te para de molestar el bandú el bandú no, bandú no para no me puedes decir dónde se apaga bandú el bandú, el bandú el bandú es muy super joder pero ya te digo aquí hay una unión que no te puedo explicar, ¿sabes? eso es que se ve se nota, se nota aquí no hay uno no es que, como en otro grupo que dicen, no los cantantes como que son figuras aquí todo el mundo es figuras aquí le hacen fotos del mundo aquí le piden fotos del mundo aquí si cualquiera le hace una entrevista o sea, es normal ¿cómo tú ves lo que está sucediendo a nivel de música cubana? yo te tengo que ser honesto en Estados Unidos por ejemplo yo siento que ha habido una caída un pico bajo de la música de timba de la música bailable por supuesto por el reparto por el ya yo diría más que por el reparto incluso que por el cubatón perdóname ahora mismo no, yo como lo veo tú me dices como que un género ha matado exacto ¿tú lo ves así? no, en verdad que no ¿cómo lo ves tú? yo lo veo totalmente diferente porque yo pienso que la que primeramente la música buena nunca va a ser de moda es verdad ¿sabes? y dos pienso que también es algo muy generacional me entiendo este es el tiempo en que se usa esa música pero también pienso de que las grandes figuras que representan otros géneros o sea, digáse timba, salsa quizá a lo mejor los ha cogido el ego de tantos años de carrera y no están trabajando como si estuvieran empezando de cero que es lo que hacen los músicos de género urbano que no paran de trabajar no dejan de hacer una directa siempre están arriba de la de la publicidad los cuatro son de una generación y tú ves como los consuelos se estén llenando porque los cuatro no paran de hacer música entonces no podemos achacarle la culpa que si es por un género por el reparto o por el cubatón y tú crees que a lo mejor los o sea o sea, desde mi punto de vista si claro, claro, claro claro yo difiero un poquito no mucho en el sentido, por ejemplo de la publicidad en el sentido de estar arriba de de que me sientas de que estoy aquí de que te estoy trayendo si tú quieres que tu producto pegue tú tienes que salir a venderlo claro independientemente de que se usen otros ritmos ¿me entiendes? pero por lo menos trata de mantener siempre tu público y tú crees que y tú crees que sería bueno funcionarse un poquito más entre un género y otro digamos como estrategia claro es que mira yo te voy a hablar claro yo vengo yo tengo 33 años nada más pero yo vengo de la vida escuela viste y yo soy de los yo yo pienso que que la música a pesar de que es algo que es una industria ¿me entiendes? es negocio la cosa tiene que hacerse también de corazón ¿me entiendes? claro yo pienso que le falta 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 dejar una mirada de cosas que los están matando y vamos a ser bien honestos yo quisiera que el reparto llegara a ser mundial pero la gente del reparto no se puede olvidar de que todo se genera sí a partir incluso de la timba por eso creo que es por gusto que a Michelle Massa le dicen el repartero mayor también porque aunque no es la misma caja la misma tú sabes sí pero yo creo que a ver desde mi punto de vista yo pienso que el repartero es la persona que se cría y nace en un reparto ¿sabes? el repartero el repartero tiene como decirte una jerga una manera yo soy repartero ¿sabes? yo soy repartero porque yo nací en Maribel en la Seisba ¿sabes? no importa que haya nacido en Santiago yo vivo en un reparto caliente ¿sabes? para nadie hay un secreto que Santiago es súper caliente sí pero ahora lo que la gente confunde es para mí el término ¿sabes? yo digo que reparto fue el nombre que le quisieron poner a un género ¿sabes? pero tú el que canta reparto no es repartero repartero tiene que sentir que repa repa ¿qué crees que le está faltando al género del reparto? y a lo mejor te estoy metiendo en una candela hablando de un género que no es tuyo aunque tú lo sientas eso es mío porque yo canto claro yo cantaba repartos ¿sabes? yo vengo de género urbano yo no vengo de balada exacto ¿pero qué crees que le falta para internacionalizarse? para que sea tomado en cuenta un lenguaje más internacional más inclusivo más que todo el mundo se relacione un lenguaje que todo el mundo pueda entender pero la música está bien dura a mí me encanta el reparto a mí también ¿sabes? porque si se hay si se interna bueno si se fue mundial ajá internacionaliza ¿entiendes? ¿por qué no se puede ir mundial el reparto de mi país? ¿por qué no se puede ir a hacer? vaya que como esta parte a mí no me dice nada el dembow perdonen a los demboceros que nos están mirando les quiero yo he estado en república ellos expresan a su talla eso es su idiosincrasia ¿me entiendes? hay dembow que si son de conciencia y todo porque yo lo he escuchado ¿sabes lo que te digo? pero bueno eso es su talla y si se fue mundial ¿por qué no se puede mundial el de nosotros? era la triple M donde llegó Wampi haciendo tremenda cantidad no Wampi está muy fuerte pero viste a lo que vamos que acabo de decir ahora Wampi haciendo cualquier cantidad de featuretips exacto con Leni Tavares la juego con él ¿sabes? mira Mawel el remy con la triple M con pitbull ¿sabes? el chocolate con guachineo en un tiempo que no había ni redes sociales ¿por qué no? claro que se puede ir mundial como vimos se fue mundial el disco privilegio de los cuatro ¿sabes? es una locura ¿sabes lo que te quiero decir? ahora la pregunta es ¿crees que le falta mucho disciplina? estuvimos hablando de eso ahorita y me dijiste que la disciplina mató talento la disciplina es algo muy importante para un artista te lo dice una persona que por ser indisciplinado ahora que le han llegado las bendiciones ¿sabes? pero yo sabes la disciplina es lo que tiene que tener un artista más que el talento disciplina mató talento dice Anthony Will y yo lo creo palabras de chulo espérate espérate sí tiene una canción como el chulo oh sí sí Anthony pero dime la verdad tú le escribías alguna ahí al chulo nunca no yo nunca le escribí ¿nunca le escribiste ninguna? de hecho yo el chulo fue en un live que él hizo y al otro día porque yo me enteré que él quería hablar conmigo porque no o sea yo no fui como el que le digan el que procurso eso no él lo hizo porque sus seguidores le pedían que hablar conmigo porque a la gente le encanta tu estilo le encanta tu voz y lo pidieron lo pidieron yo me acuerdo de ese de ese bere bere o sea que se forma una una nube una mancha una mancha pecesina en realidad fue el que me dio esa exposición dentro de lo que es el gremio del género urbano sabes porque sabes me conocían en Cuba porque yo cantaba en los tortenes y toda esa locura pero pero como tal los colegas de género me empezaron a dar el respeto a raíz de esa colaboración y Wampy también que Wampy conmigo y el berecido ¿ha grabado con Wampy? si yo tengo como 3 canciones 2 o 3 canciones con Wampy háblame de Wampy como persona es súper chévere es un chamaco súper disciplinado eh sano si yo creo que esos niños están tanto él como su hermano él y su hermano le mando un saludo lo quiero mucho yo tengo las mejores relaciones con ellos y con sus padres sobre todo con su mamá si la mamá de Wampy es muy fanática de la amiga sonando en Cuba imagínate tú él es tremendo muchacho yo lo veo muy buen muchacho y me alegro tanto cuando llegué a la primera persona que entrevisté Fase Salvedoya y sabes que le está manejando la carrera de Wampy la de Perú y me gustó mucho lo que oí me gustó mucho lo que he visto mientras que él leí en ese trabajo que se ve eso se nota tú sabes que ahora mismo a lo mejor no lo has visto porque yo sé que ustedes trabajan se comentan que a veces y todo lo demás pero hace unos días para acá hay como una una marea alta con el tema del tema de las féminas hay una fajazón entre Dayami la musa con Seidy la niña no Dayami disparó para tres Dayana que no se ha reportado esa si no habla esa clásica es la que no salió a decir nada pero yo no quiero hablar de chisme en sí porque chisme chisme eso no importa no importa lo que lo cause lo que lo cree sino en cómo ves a las féminas en el género y yo diría que las mujeres en la timba se respetan mucho si timberas así se mantienen muy unidad pero en el género urbano no hay muy buenos talentos no te pienses en la timba tampoco hay tanto ñojo no yo no me maté así de verdad la verdad en el género en la música hay tremenda hipocresía es la verdad y sobre las féminas yo lo que pienso es que si las mujeres están buscando que las acepten las primeras que tienen que aceptar son ellas mismas ¿sabes? porque yo estoy en desacuerdo por completo a veces con el público el público debería darle darle más atención al producto que sacan las mujeres porque son muy talentosos pero si entre ustedes si entre ellas mismas no se respetan se están pagando y se están no sé discutiendo un puesto una corona o qué sé yo lo que están discutiendo yo no yo no nunca he pasado bien yo supongo que si es como que no porque tienen a la mujer imaginada pero entre ustedes no se pueden imaginar es lo que opino yo de eso yo creo que lo que tiene que hablar de un artista sea hombre o mujer en la música ¿sabes? y tu comportamiento y tu disciplina ya eso de que si la corona que si yo fui la primera o el segundo o el tercero eso es un número que que te lo da el público entonces es que se autodenominan ellos reyes de corona princesas de reparto todo todo hay una corte celestial hay montada yo soy muy fanático a lo que hacen todas en verdad mire yo soy muy fanático a así de la niña me gusta mucho lo que hace de hecho ella tiene a mí no canta ella tiene un tema con nosotros ¿sabes? ¿con los cuatro? si no ha salido aún pero si tiene una canción con los cuatro pero yo soy también muy fanático también a Dayana entiendes? a Dayana yo la conozco de hace mucho tiempo entiendes? de a mí la monza era la corista de Osmani pero nadie se le puede olvidar si que aún siendo corista se hizo sentir si claro estoy notando que estamos frente a una era de redes sociales de de muchísimas muchísimas formas de llegarle a públicos porque de hecho tú puedes cantar en Miami hacer una campaña en Perú si claro y tu música llega a Perú bien pero también estoy notando que se ha vuelto una moda crear polémica entre los artistas antes de sacar un tema si y yo creo por ejemplo que esto que está pasando que hablábamos de las féminas de de Dayame con el mayor respeto se lo tendré que preguntar a ella directamente pero lo que yo pude apreciar en destino positivo Dayame habla en destino verdad que no es una muchacha que tiene una entrevista siempre todos los días porque está un poco descomercializada ella está regresando ha hecho dos temas y casualmente está sacando este en el momento en que dispara o ráfaga para las féminas que son su competencia o bueno o que están en el gremio con ella que crees de eso que para que tú aunque tengas talento quieras pegar un tema tienes que buscar polémica guapería de redes cosas tiraderas porque bueno yo respeto mucho la estrategia que cada cual quiera tomar para para lanzar un producto al mercado entiendo en su música en este caso pero tú no crees que eso paga tu talento hacerlo de esa manera es que no sé que decirte porque uno tiene que ir navegando con los tiempos sabes si es lo que se usa yo en lo personal no soy de de polémica tampoco yo o sea tampoco he tenido tampoco una exposición como solista super dura me entiendes dentro del género urbano pero pero yo no no sé a mí no me gusta la polémica eso de si yo tengo algo que decirte yo te busco ya pero tú sabes pero tú sabes que ser polémico también puede ser decir la verdad a ver hay tres cuatro partes de esta entrevista que van a causar polémica igual porque fuiste honesto pero es que eso no me preocupa tampoco porque ahora la como deciste la guapería es de redes sociales y eso tenemos guapos igual yo casi no paro en Cuba con el grupo nosotros andamos tendrían que montarse en un avión más difícil todavía no Anthony claro igual pero ya te lo digo en jocosidad eh pero no sé yo respeto a todos mis colegas me da igual si tienen polémica mientras no se metan conmigo todo está bien y cuál es el tema tuyo escrito por ti que ha tenido más relevancia que ha sacado y el público lo ha cogido así uno que tengo con el pibesito igual ese tema con Maceo ese tema en Cuba se pegó y la canción con el chulo también tuvo su posición si la canción con el chulo si como que los melódicos de género eh yo creo que no que no dentro del reparto me refiero sabes eh es que si tu cantas mucho sabes como que no crees que eso le ha pasado a Mawel no mira Mawel Mawel ha tenido otra suerte no pero Mawel ha venido muchos años si también viene luchando a ver ni siquiera se trata de eso me voy a retratar de algo mismo que digo yo aunque tengo algo de razón se trata más bien de lo consistente que tu seas sabes de lo constante sabes que tu estés ahí a del place yo yo en esa época no estaba muy como que muy centrado en mi carrera claro no estaba ahí activo lo que pasa que como yo gané un concurso y y que me dio mucha exposición y siempre he tenido mucho respeto por los colegas a mi siempre me la han dado mas sin embargo cuando tu terminaste y ganaste me comentaste hace hace unos días que te viste a punto de coger la guitarra nuevamente si no yo lo hice yo fui yo me fui para ver Beatriz Márquez fue la que me dio para 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 terminar sin saber que sin saber que yo me estaba yendo de la Habana porque no tenías trabajo no tenías trabajo es decir ganaste sonando en Cuba y así todo yo gané sonando en Cuba empecé a viajar el mundo pero yo en ese tiempo tenía sabes la popularidad que yo tenía en ese momento me hizo cometer muchas imagreses sabes a veces ser muy sincero te cierra la puerta entiendes y la gente confundía mi sinceridad con ego y no se es que también esta malo tener ego no pero que hace tiempo yo yo estaba abusando mucho del resto en verdad si abusaste eh si en que sentido en el sentido bueno en el sentido en que yo yo hubo un momento en que me sentí que yo era el que más cantaba de mi generación y como quiera que sea aunque te hayan dado un título o sea que legalmente tú eres el que ganaste la voz de tu país no significa que tú lo seas porque hay muchas personas que no se presentaron y a lo mejor sí cantan más que tú sabes y yo tenía esa mentalidad eso es el que más canta no sé qué más y eso es una tontería a mi parte y eso me cerró muchas puertas sabes y ya pero bueno de los errores se aprende por eso de ahí viene el que nos comentas que que tú no discutes de red de repartos no es que mira lo que piensas si ha ganado este cargo no no yo no me consigo lo pensabas así en aquel momento pero yo tuve en medio de una polémica que duró un tiempecito en que las mejores voces de género de repartos y esas cosas y yo no yo o sea yo yo gané la voz de mi país entero sabes de 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 un concurso de mucha oposición yo no para qué voy a hacer la voz de repartos si yo gané la voz de mi país sabes ese título se lo dejo para que se lo quiera es que es normal yo no soy voz de nada yo soy la voz de los cuatro pero es la voz de los cuatro también y es lo más importante de todas es que era mi sueño sabes yo no no pretendo ser la voz de nadie si yo soy la voz de los cuatro yo digo yo digo que lo que aparte que Jojito lo dice no es que lo estoy diciendo yo y el público también lo está diciendo el público es el que manda me entiendes yo respeto todo lo que ha pasado por aquí pero el público es el que manda me entiendes ahora estoy yo te has visto comparado en algún momento o la gente se ha acercado o te ha comentado si es mejor o es más malo si claro la comparación con Norland me han comparado mucho con Norland me han comparado mucho con Norland o sea yo respeto mucho lo que Norland es aquí de hecho yo tengo una canción con él de antes de yo entrar aquí a los cuatro nosotros no somos amigos no tenemos una relación cercana pero sabes yo respeto pero sabes yo tengo un estilo de cantar diferente al de él pero mucha gente lo descubren después que te escuchan siempre van a buscar si claro porque mira yo ahora sonando en Cuba en el 2017 y yo no nunca he tenido una carrera así como tal de entrevistar de los urbanos entonces siempre fue en la timba sabes lo que te digo entonces ahora en los cuatro es que estoy teniendo más exposición y la gente ahora que está viendo entiendo estamos delante de un talento aunque usted no lo crean este muchachito este escapado 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 yo creo que ese ese tiempo para él que tiene cuánto cuánto escribes cuando estás de viaje no yo no escribo yo voy para el estudio en el estudio hacemos y la echas ahí la improvisamos y eso en el estudio hacemos la canción tú sabes que yo me he dado cuenta que muchas personas hacen eso llegan a los estudios el músico cubano y me estaba hablando ahí fuimos hay veces que veo con una idea hay veces por mira esto o sea yo he estado hasta el cuello en un lugar que se llama primera y setenta yo he estado de fiesta ahí y Ojito está en la casa y Ojito me ha llamado me ha mandado un audio por whatsapp oye esto aquí antes no se que y yo le he dicho y con la música puesta de otro cantante en el barque este yo le he dicho oh vamos a completarlo con esto y le mando otro audio a continuación de lo que él me está mandando y así hemos hecho con imagínate dentro de un estudio cuando la creatividad y el talento se imponen no es quien pueda la motivación también la motivación te da cuenta que no estás haciendo música con gusto ya está llegando ya está llegando a un fin claro claro entonces hicimos el disco del viaje de Afroville lo hicimos cuatro o cinco días nativo ahí en el estudio en un género que no es de nosotros claro es bien duro ¿te gusta la Afroville? de Guara de Guara me sirve este se va en cualquier en el P7 en el P3 que usted sea cuando sea música no aparte se siente la vibra es que ahí en el cuartel se hace todo el cuartel me encanta verte en los cuatro me encanta que estés haciendo tus sueños a mí también yo creo claro y me encanta también porque sabes que las personas los muchachos que te ven gente de tu edad gente que viene luchando sí y yo tengo gente cercana a mí que viene luchando de los 12 años tiene 26 sí ¿ves? y todavía no se ha abierto esa puerta de la fama de el estar pegado como le dice el cubano eso tú eres como una referencia una esperanza de que las cosas sí pasan cuando te explico sí, sí mira yo el otro día estaba viendo videos un video de Embanadero yo me subí a cantar con los cuatro y y ahora veo a uno actual cantando los cuatro eso está wow yo aunque me meta 5, 6, 7, 8, 10 años aquí yo siempre voy a verme con el amor ese de la oportunidad que se me dio ¿entiendes? yo siempre quise cantar a mí sí, pero creo que la vida en general se ha dado mucha y eso es rico sí, porque te digo mucha oportunidad y por la inexperiencia ¿sabes? no, no, no todo trabaja para acuérdate todo trabaja para algo mira yo creo que sin cometer inexperiencia o inmadurece hoy no valorarías lo que tienes sí si te hubiera tocado no haber pasado por esas tonterías porque son tonterías que no definieron quién eras sí pero que las tuviste que vivir no hubieras tenido la madurez para enfrentar el momento más importante de tu carrera que es los cuatro sí, yo pienso que que los cuatro se me demoró porque no estaba preparado Dios no que Dios tenía que entrenarte Dios tenía que entrenarte es que aún igual todavía hay un reto ¿sabes? todavía hay un reto la gente piensa que solamente basta con cantar bien cantar en los cuatro no solamente es cantar bien hay otro tipo de condiciones que tú tienes que tener para estar aquí ¿sabes? la unidad ser buen chamaco ser buena persona ¿entiendes? eso influye mucho porque aquí tú entras con Evo y con lo mismo Evo te vas porque se ha demostrado que aquí ya poquito no le hace falta tenerle un súper cantante aquí y se ha mantenido siempre ¿sabes? y ese es su proyecto ¿sabes? es la figura de ese proyecto claro si tú entras en un grupo queriéndote robar el protagonismo de algo que ya está creado tú estás loco estás completamente mal tú tienes que dejar que las cosas se te vayan dando de poco a poco ¿sabes? y así se me han ido dando a mí dentro de la agrupación estoy muy orgullosa de lo que has caminado y me encanta tu forma de ser te aseguro que vas a llegar más lejos gracias a Dios lidiando con lidiando sobre todo siempre acuérdate si algo te sirve esto que te voy a decir lidia siempre contigo tu lucha eres tú contra ti exactamente y no con lo demás exactamente y con eso vas a estar hablando mucho de la madurez que tienes ahora para ti y para todo el que te está mirando yo estoy madurando un poco tarde pero no, yo voy a pasar de verde a podrido papi caballero para ustedes Anthony Puig la voz de Cuba la voz de los cuatro la voz de los cubanos para el mundo y la voz de la oportunidad que se te puede dar en la vida y que tienes que aprovechar con uñas y dientes pero aprovéchalo gracias por estar conmigo a ti no es lo mismo no es lo mismo llegar a tiempo que ser invitado y saben que estoy bien cambiado estamos con Paula de Son Tentación mira si yo tengo suerte mira si yo tengo suerte ya tú ya tú ya tú como dicen los americanos lo que traigo es ti así es que no se olviden barrio pesquero también a ti este programa es presentado por the real team taja terraza go del bar taja